Saludos, mis inexistentes seguidores, espero que tengan un buen día y si no lo tienen pues a cambiar eso. En este video trataré de explicar de manera resumida y fácil de entender, la historia del Imperio de la Humanidad. Ahora sin retrasarlo más comencemos con una introducción de qué es el Imperio de la Humanidad. ¿Qué es el Imperio de la Humanidad? El Imperio de la Humanidad es el imperio más grande de la galaxia, el cual se extiende desde la Tierra, que ahora es llamada como la Sagrada Terra Cuna del Emperador hasta las inmediaciones de las flanjas del Este y las distantes estrellas del halo. El Imperio está compuesto por un millón de mundos e innumerables personas que dirigir. Protegidas bajo el ala del Emperador de la Humanidad, existen ejércitos interminables de escribas que intentan llevar la contabilidad del número de habitantes que tienen el Imperio, sin embargo esta tarea les resulta imposible e interminable, esto es debido a que como dije anteriormente la extensión del Imperio es muy grande y en las que existen una gran variedad de planetas que pueden ir desde junglas húmedas y sofocantes, tundras heladas, mundos desiertos, mundos forja-industrializados, mundos colmena en los cuales habitan billones de personas, viviendo en masivas megaciudades o mundos agrícolas los cuales se dedican exclusivamente a producir alimentos. Esta diferencia extrema entre los mundos también supone de manera obvia de que cada planeta tenga su propia cultura e incluso sus habitantes pueden variar de costumbres y apariencia. Historia del Imperio de la Humanidad La historia de la humanidad es muy larga, llena de conflictos y odio, la historia antigua no cambia mucho del nuestro, solo que en algunos casos específicos se puede ver de manera sutil la influencia del Emperador que desde los inicios de la humanidad ha estado rondando y fue varios personajes icónicos como guerreros o reyes. La historia del Imperio de la Humanidad está dividida en distintas etapas las cuales son Origen El origen del Imperio de la Humanidad comienza cuando el Emperador intervino en la era de los conflictos, el cual fue un periodo lleno de anarquía y guerras entre los humanos, duro muchas docenas de siglos, En este tiempo, exceptuando algunas fútiles trazas de tecnología avanzada galáctica, todos los avances tecnológicos que había hecho la humanidad desapareció. Aquí también la Tierra, fue atacada por muchas tormentas disformes, lo que la aisló de sus diferentes planetas confederados. Cuando las tormentas disformes se aplacaron, el Emperador comenzó a actuar para unir a la humanidad bajo un solo mandato, convirtiendo así a las hordas de tecno-bárbaros en los primeros marines espaciales. Cabe destacar que durante estas tormentas disformes los hijos del Emperador, los primarcas fueron secuestrados de Terra y fueron separados y llevados a diferentes planetas, en la Gran Cruzada el Emperador fue reuniéndolos poco a poco. La Gran Cruzada Luego de unificar a la humanidad y terminar la larga noche de la era de conflicto, el Emperador comenzó a preparar para su siguiente objetivo el cual era la conquista de la galaxia, algo que el Emperador consideraba necesario para sobrevivir a la inmensa amenaza que iba a presentar el caos, las diferentes especies alienígenas y la misma fragilidad humana. Para comenzar la expansión, la cual llamaría la Gran Cruzada, el Emperador creó a las legiones Astartes, que después formarían la base de la Dectus Astartes, y al ejército imperial, a modo de fuerza de apoyo y guarnición. La necesidad de marines espaciales llevó a imperfecciones genéticas en muchas de las legiones, lo que jugó un factor importante en la futura traición de Horus. Esta cruzada la dirigió personalmente el Emperador hasta la gran victoria sobre el caudillo Urlach Urrut, que tenía el mayor imperio orco de la galaxia. Tras derrotar esta gran amenaza el Emperador se reiró y volvió a Terra para comenzar a trabajar en un proyecto ultra secreto en el Palacio Imperial, todo esto con el objetivo de abrir la telaraña Eldar y usarla a favor de la humanidad. Debido a esto el Emperador nombró a Horus, su hijo favorito y primarca de la Legión de los Lobos Lunares, como señor de la guerra en la Gran Cruzada, dándole así autoridad para dirigir todos los poderes del Imperio como él quisiese y darle órdenes a sus hermanos primarcas. La repentina retirada del Emperador así como su deseo de ceder el poder a otras personas causaron tensiones entre los primarcas, una grieta en el escudo impenetrable que representaba la fuerza de la humanidad, que los poderes del caos aprovecharían para corromper a nueve de los primarcas junto a sus legiones, para ponerlos a su servicio y conspirar para desatar la terrible guerra civil galáctica mejor conocida como la Eregía de Horus, evento que destruyó la Gran Cruzada acabando la Edad de Horus del Imperio y el comienzo de la Era Oscura. La Eregía de Horus. La Eregía de Horus fue la guerra civil más devastadora de la historia del Imperio de la Humanidad. Sucedió en el milenio 31, duró siete años, logrando dividir y casi destruir al naciente imperio. También comenzó el internamiento del Emperador en el Trono Dorado. La Eregía fue eso aunque las causas fueron varias, pero los factores más importantes para la traición de los nueve primarcas y sus legiones fueron cuatro. La primera fue la repentina partida del Emperador a Terra, en donde se puso a trabajar en un proyecto secreto que se negó revelar incluso a sus hijos los primarcas, algo que causó una tristeza y dolor profundo en su hijo Horus Lupercal. Esto se vio como abandonar a la Gran Cruzada y a sus propios hijos, lo que generó una gran desconfianza, resentimiento y disgusto hacia el Emperador por parte de muchos de los primarcas. La segunda, fue la creación de un cuerpo de administración conocido como el Consejo de Terra. Muchos de los primarcas pensaban que estos humanos débiles les estaban quitando su puesto de legítimos gobernantes del imperio, el cual ellos mismos habían luchado por crear. También que ninguno de los primarcas fueran admitidos dentro de este Consejo causó preocupación en los primarcas, porque dejarle el liderazgo a simples mortales y no a ellos hijos del Emperador con legiones astartes capaces de erradicar una raza. La tercera, el castigo que le dio el Emperador a rogar uno de los primarcas junto a sus portadores de la palabra, ya que estos a pesar de la ley del Emperador que prohibía la religión, ellos ignoraron esto y comenzaron a propagar una religión la cual predicaba y retrataba al Emperador como un dios, por esto fueron humillados públicamente, reprendidos y obligados a arrodillarse ante el Emperador como signo de disculpa. Por esto los portadores de la palabra se sintieron traicionados y buscaron desesperadamente adorar a otro poder universal. Esta desesperación terminó por llevar al hogar y sus legionarios al ojo del terror, donde juraron lealtad a las fuerzas del caos, a partir de aquí comenzaron a conspirar contra el Emperador. La última y el engranaje que faltaba para comenzar esta guerra fue la corrupción de Horus, esta comenzó cuando Horus fue herido de gravedad y cayó en la luna de Davin, un lugar maldito por el terrible dios del caos Nurele. Su herida no se curaba por lo que el Mournival de la legión decidió llevar al Primarca al templo de la Logía de la Serpiente de Davin, donde se les había dicho que podían curarlo. Durante los rituales, el espíritu de Horus fue enviado a la disformidad donde fue engañado por Elebus y le mostró unas visiones donde veía un futuro en el cual el Imperio era un régimen violento, represivo y supersticioso, en donde el Emperador junto a algunos de los Primarcas eran adorados como dioses. Debido al resentimiento y celos que le tenía a su padre junto al miedo que le provocaba perder todo el Imperio que sería entregado a seres débiles, Horus estaba dispuesto a aceptar estas visiones como verdaderas. Sin embargo su hermano Magnus el Rojo, que había estudiado hechicería como un acto de desesperación, de evitar de que su hermano cayera en las garras del caos disipó la ilusión y le muestra la verdad a Horus, pero este ya se había decidido, si alguien merecía ser adorado como un dios era él y no el Emperador, aceptando a los dioses del caos los cuales le curaron su herida y le concedieron un gran poder, completaron el pacto que era simple, danos al Emperador y te entregaremos la galaxia. Era del Imperio después de la herejía. Luego de los hechos de la herejía de Horus, la humanidad sobrevive gracias al sacrificio del Emperador que se encuentra en un estado de no muerte y que necesita la vida de mil psíquicos diarios para evitar su muerte. Pero los psíquicos se multiplican en número cada vez más, los traidores y mutantes cada vez son más habituales y sólo la vigilancia eterna preserva a la humanidad de la aniquilación. El Astronomicon, una gran baliza psíquica que es guiada por la mente del Emperador, permite a la humanidad viajar a través de la disformidad permitiendo a muchos mundos reunirse con el Imperio. Ya en el milenio 40 el Imperio de la Humanidad se considera una sociedad quebrada, distópica y lo que es gracioso porque la visión que le mostraron a Horus se volvió realidad, ya que ahora el Imperio se volvió un régimen a niveles extremos, donde existe la superstición, la represión política y donde ahora son ultra religiosos, donde ahora el hombre que odiaba la religión es adorado como un dios, aquí todos los humanos trabajan por y para el dios emperador de la humanidad. La corrupción y la injusticia están a la orden del día, donde la vida humana vale menos que nada. El Imperio ahora enfrentándose a sus viejos enemigos, que cada vez son más fuertes y aumentan sus números, sino que ahora también se enfrentan a nuevas amenazas mucho peores como los Necrones y los Tiránidos, todo esto hace ver el futuro de la humanidad muy oscuro. Por último el gran golpe de la cruzada oscura por la caída de Cadía y la formación de la Gran Grieta, la cual pudo oscurecer la luz del Astronomicon, dejando a la humanidad sola y a la deriva sin la luz de su emperador, rompiendo finalmente al ya quebrado imperio de la humanidad, sin embargo una pequeña luz de esperanza, se renueva gracias al renacimiento del primar Karorberg Gittiman, padre de los ultramarines, que se lanzó a la cruzada Indomitus para recuperar esos mundos que se encuentran solo sin ninguna esperanza. Bueno eso fue todo, trate de resumir lo máximo posible, aunque igual quedo muy largo, me salte a algunas partes y también hable sobre unas cosas que no explique muy bien e incluso creo que me pude equivocar en partes concretas, pero en general esta sería toda la historia del imperio de la humanidad, una historia nada inspiradora la verdad. Espero que les gustara el video, si les gusto ya saben que hacer, si quieren que suba la historia de alguna facción o sobre un tema diferente déjenlo en los comentarios. Sin nada más que decir, me despido, y que la luz del emperador los acompañe.